... Buenos días, Madrid. Ya he hecho los deberes, he visitado la ciudad, no os preocupéis. Bueno, soy Víctor Guiser, soy de Barcelona, y mi historia empieza en un pueblo de Molins de Rey, llamado, bueno, con 15 años, y bueno, yo un día decidí que quería ser productor y hacer mi propia música. Así pues, me puse a la tarea, y gracias a Internet me he conseguido convertir en profesional y en uno de los DJs más jóvenes de Europa, y además de productor. Incluso hemos llegado ya, ya tenemos, estoy trabajando con dos suecos, y a Naisa Alemethi, y tenemos representante en Estados Unidos, Lucas Prata, y luego aquí en Europa tenemos a nuestro amigo Gleis, que nos está viendo, que, bueno, es el que nos está dando muchísimo soporte, estamos trabajando con grandes artistas gracias a él. Bien, mi historia choca totalmente con el sistema operativo, digo, sistema operativo, sistema educativo, sí, porque al final somos un sistema operativo, nos están programando. Yo me saqué la ESO, y bueno, mis profesores, bueno, me programaban como a los demás, iba a ser uno más, y lo que pasó es que yo quería ser productor, y bueno, incluso recuerdo un profesor que le tenía mucha manía, que no daba un duro por mí, y yo dije, guau, un día te vas a enterar, voy a salir en la tele, y así fue, salí en la tele y en prensa. Y bueno, supongo, incluso me contaron una vez que un profesor decía, a lo mejor ha aprendido algo, y yo pensé, bueno, a lo mejor te he enseñado yo algo a ti. Y bueno, a todos los profesores que estáis aquí, debéis saber que vuestra tarea va más allá. En España, tenemos un problema estructural, todos los emprendedores que he conocido me han dicho lo mismo, y la prueba está ayer cuando llegué en Barajas, íbamos con Mohamed y Enric, y dije, jolín, aquí, cuando hay un problema, en vez de repararlo, la terminal 4, cuatro años, hace por no sé cuántos mil millones de euros la construyeron, ya tiene goteras, y, ostras, y aquí ponemos un cubo y una señal de peligro, y yo, ya está, ya la hemos liado, y los otros lados la reparan, ¿entiendes? No puede ser que en España vayamos poniendo parches a todo lo que hacemos. Uy, perdón. En España vamos poniendo parches a todo lo que hacemos, y así fue. Me quedé, aún lo estoy superando, ¿no? Así que, a los 15 años, ya era, después de haber escuchado a los artistas que me gustaba, ahora estoy trabajando para ellos. No, y, después de haber escuchado a los artistas que me gustaban, pues, realmente estaba totalmente convencido de lo que iba a hacer, y gracias a Internet, que es la última fuente libre de conocimiento que nos queda, me, o sea, empecé a aprender, y pasé de lo más básico a lo que hago ahora. Entonces, pues, claro, yo tuve discusiones con mi familia, más o menos, porque ellos decían, ¿cómo vas a ser tú, disyokey, que ponga unos platos en la discoteca? Y tú lo que has de hacer es estudiar y sacarte de una carrera, y no dejarte ya de estas tonterías, hombre. Y yo, ¿sí? ¿Qué me estás diciendo? Pues ahora me voy a hacer profesional. Ahora veréis todos. Os vais a enterar. Y así, y bueno, los padres al principio no lo entendían, nunca, no entendían la pasión de su hijo, pero al final, cuando vieron que la televisión me llamó, me dijeron, ostras, quizá nuestro hijo sí que tenga un talento, o algo diferente. Entonces, bueno, yo, al final, empecé llamando a un amigo de Girona, que se llama Omar, y él era ya DJ, y él tenía ya idea de algo, pero no tenía muy bien un rumbo prefijado, así que decidimos firmar y fundar la Global Masters DJs, que le llamamos, y como el nombre indica, nos queríamos comer el mundo. Nadie nos tomó en serio. Éramos unos jóvenes que acababan de empezar, mandábamos nuestras canciones como a los mejores de España, y les decíamos que éramos el futuro, que tenían que apostar por nosotros, no funcionó. No ganamos ni un duro. Así que, después de crear una canción, un amigo por Twitter, de Alemania, Tom Cloverfield, me dijo, yo tengo una discográfica, así casera, ponemos vuestro tema en 300 tiendas digitales, y bueno, al menos sacáis un tema, y dije, bueno, pues estas las opciones, ¿qué vamos a hacerle? Así que pusimos el tema a la venta, no ganamos ni un duro, pero sí ganamos algo mucho más valioso, al menos en mi caso, que fue un inicio de una carrera, y pronto me llamó Damion Daniel, de Miami, y me dijo que quería hacer algo conmigo, y dije, hostia, si yo no he estado nunca en Miami, ¿qué se me ha perdido allí? Y sí, sí, me llamó Damion, que trabaja en una discográfica muy importante de allí, que la lleva un diso que se llama Blackout, que es el que hace los temas para Jason Derulo y a todos los artistas americanos, es un productor ghost, que significa que le pagan para no poner su nombre, y dejar que pongan los otros artistas. Entonces, a partir de ahí empezamos, ¿no? y hicimos un tema que le llamamos Disco Beach, y fue un tema no muy destacado, pero sí que en la zona de allí, de Estados Unidos, algo se movió, pero nada importante. Pero bueno, a partir de aquí dimos lugar a la Dirty House Society, que le llamamos, éramos dos productores, también nos íbamos a comer el mundo, esta vez comimos una porción, la porción que nos comimos es que llegamos a Alemania, con un remix para Gala, la Antonella que es italiana, sabe quién es, es una cantante de allí que en los 90 vendió 5 millones de discos, y a nosotros se nos encargó que para el 15 aniversario, como otros muchos artistas, debíamos hacer una remezcla distinta a todo lo que podían conseguir. Y para eso, pues un tal Enescu nos lo propuso, y bueno, me introducieron a un magnate de allí, de las discográficas de Italia, que sí que nos dio la oportunidad. Y a partir de aquí, pues voy a enseñaros lo que sería el disco Beach, pero os pido una disculpa de parte de los altavoces, no son de discoteca, así que vais a perder una parte importante, pero espero que lo compenséis con energía. Espera, siempre que el ordenador quiera. Uy, espera, problema técnico. Gracias. 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 ... algo que nadie hace antes. Muchas gracias. Gracias. Lasias. Me Karla. Sangra hacia usted. Es algo que nadie hace antes. Muchas gracias.